Veamos Dice, ¿cuál tomes de radio de esta conferencia? Veamos Ya uno, dos, tres Pues... Venga Rafa, dale Que lo veas chico Le doy a tu madre y no ves Si, yo ya he hecho el cuatro, el cinco, el seis Ya, ahora mismo termino el siete Y me faltan tres ejercicios para terminar Muy bien No con las letras en tu casa Pero que tiene... A ver Rafa, te lo digo siempre Tienes prisa no Hazlo tranquilo, tranquilo, tranquilo Que lo tengo que hacer tranquilo Me de igual que me traiga Una página nada más, pero que esté No, son dos páginas La que yo te mande, te mandaré Te doy unos repueltos de papel, aunque me traiga una bien Está bien Pero que esté bien, que esté esa tranquilito Que te fije bien Es que mi madre dice Ah, mi madre Cuando usted está ahí los papelitos, ¿no? Sí Mi madre dijo Al lado de ver de los dos Y todo y así puedes descansar Ahora hago lo que me dice mi madre Y ya lo termina en un rato Bueno, pero tiene que hacerlo más tranquilo Lo estaba haciendo primero tranquilito A ver, que te diga que lo hagas todo No quiere decir que lo hagas rápido Tú lo vas haciendo rápido, mamá No, primero lo estaba haciendo tranquilito Después estaba haciendo tranquilito y más rápido Y así hasta llevarlo Tiene que ir Y muestra el quilo posible ¿Y por qué? Toma tan quilo Claro que sí, mira Rafa este Y lo hace todo Se va escribiendo Lo va haciendo, mirando El ejercicio ¿Qué? Hay un chico que no hace volver No, a mi que me importa A mi me importa tú y tú lo haces Tú muy bien Él muy mal Pero vamos ¿Y saca cero y todo? Cada uno que haga lo que quiera, Rafa Vale Tú fíjate en lo que está extendido ¿Como Alejandro o Andrés? Ahí, ahí Bueno, vamos Hemos cogido este triángulo grande Y ahora coge este triángulo chiquitito Si sé que esto Del triángulo mide 19,08 Y esto Es el radio Esto va a medir 19,08 Menos el radio Y esto También va a ser el radio Porque va del borde al centro Entonces me queda la siguiente ecuación R al cuadrado Para 19,08 Menos R Al cuadrado Menos R Perdón Más 6 al cuadrado Esto quedaría R al cuadrado Igual a Algo chiquitito Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos del segundo Menos del segundo El primero por el segundo Rafa Venga Vamos Vamos Venga 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 Es que es un verano Venga 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 Que paso Que me dio un ataque al corazón Que me dio un ataque al corazón Que me dio un ataque al corazón ¿Qué quiere que te diga? Da eso y da eso. Ahí está. A ver, ya estoy jugando de mis cuentas. Es que están bien, tío. Te voy de buenas tardes. Adelante. Te voy de buenas tardes. Te voy de buenas tardes. ¿Tú quieres trabajar aquí? Dos cotillas, el otro. No, es broma. Yo no soy cotilla, ¿qué no? No, tú quieres ir a preguntarle. ¿Qué te importa? Tú haz lo tuyo. Ay, lo subió a la cara. Vente aquí, ¿no? Vamos a instalar el programa aquí, ¿no? Ahí no lo tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Los primeres también. A ver. A ver. A ver, a ver. El mío lo lee, lo tiene que poner aquí. Es que no me acordaba que el mío lo leía. Bueno, le hice a Lolín, que esto está grabando todavía.